Hola, hola, muy buenos días, ya estamos aquí en Abrazando la Vida en Super Channel 12. Señores y señoras, desde Piedras Negras, Coahuila, por si acaso todavía no se había dado cuenta. Pero pues bueno, lo maravilloso de hoy es tener una buena actitud y vamos a arrancar con el santo oral, que está muy interesante para la gente que le gusta investigar y leer, busque la historia de este santo. Hoy es día de San Lorenzo Ruiz y sus son 15 compañeros que fueron mártires en las Filipinas, así que ya sabrá cómo estará la historia de este hombre, bueno en la frase del día de hoy, esa también está con injundia dirían por ahí, verdad, si sabes quién eres no necesitas demostrar nada, el efecto y el testimonio se da cuenta de quién eres, ok, porque luego ya andan diciendo esto, mándelos a volar los que andan hablando, usted dé testimonio, que los frutos, por los frutos los conoceréis, dice por ahí, bueno pues el tema del día de hoy, oigan, ahora sí, a todos esos llorones, a miedosos, bueno toda esta gente que está sufriendo con una historia interior que ya se les sale por las manos y por la cara, vamos a hablar de las 5 S en nuestra mente, está muy bueno, nos van a enseñar cómo limpiar y cómo ordenar el pensamiento, porque luego nos hacen sufrir las emociones, ¿con quién? pues Angélica Olivia Martínez, nuestra amiga psicóloga, la única que puede tocar estos temas de una manera tan verdaderamente real, ay chiquitos, no les puedo mandar saludos a ciertos amigos, pero bueno, hoy es el día internacional contra la rabia, así que pues a todos los veterinarios y a toda la gente que se ha dedicado, sobre todo a aquellas familias que si vacunan, atienden y cuidan y miman a sus perritos, así que quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida Ya estamos aquí de verdad encantados y fascinados, yo creo que esta es la actitud y sobre todo, a veces no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar lo que sucede alrededor nuestro, pero si la manera de interpretar y de poder actuar, acuérdense, el control, el control lo tiene usted, no le dé el control a la gente y dice pues esta me hace enojar, el otro me da miedo, el otro me falta el respeto, no, 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 el control lo tiene usted, yo sé como voy a actuar y como, yo me hago responsable de mis actitudes, de mis pensamientos y de mis emociones, ay que bonito, pues si, como dijo uno verdad, pues muy padre que se oye en teoría, pero vamos a hacerlo en la práctica, pues ahorita vamos a hacer algún ejercicio, yo creo que eso es bien importante para los señores y las señoras que nos están viendo, que es fundamental el saber cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y afortunadamente, fíjense cómo todo coincide, la mayoría de los terapeutas que vienen aquí a esta casa, que es Abrazando la Vida, coinciden en que hay muchas emociones que se nos están yendo de las manos, como la venganza, la vergüenza, el asco, los celos, todas esas emociones así medias, como para novela, pero yo, cómo le hago para controlar, para manejar, para resolver, para dirigir, porque se me está yendo de mis manos, incluso mi salud ya se está viendo averiada, deteriorada, pues no sé, me estoy sintiendo cada vez peor, pues hay un pensamiento, siempre nos han dicho casi todos los psicólogos que han venido aquí, los médicos, que detrás de una emoción hay una idea, un pensamiento, ahora cómo le hago, Pedro Vargas, para limpiar, para ordenar, para saber qué tipo de pensamientos tengo, pues en este día de hoy vamos a hablar de ese tema, las cinco S's, sí, para nuestra mente, qué es lo que está pasando en mi mente y vayan buscando sus cuadernitos, sus lápices para poder hacer los ejercicios porque nos van a explicar cinco ejercicios sencillos, pero de nada sirve que sean sencillos si no los practicamos, porque luego ahí anda la gente, no, pues es que la terapia esa no me sirve, no, no le sirve porque no la practica, ok, y también, pues este psicólogo a mí no me ayuda a nada, nadie le va a ayudar porque la responsabilidad es de usted, ok, bueno, también les agradecemos a los pacientitos que llegan a terapia, que llegan a través de historias de duelos, historias de pérdidas, de una depresión, de una cirugía, que después se quedaron con mucho miedo, con mucho estrés, ansiedad, etcétera, 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 todas esas historias que trae cada uno cargando, pero que se hacen responsables y decir, a mí me toca aprender, pues con aromaterapia, otros se van a caminar 10, 20 minutos en la mañana, otros están haciendo oración, otros meditación, no sé, yo creo que cada uno hace, de acuerdo a su personalidad, sus creencias, sus costumbres y sus circunstancias, también sabemos que va de la mano la nutrición, ¿sí?, porque hay como comemos, comemos puro mugrerito, así decimos acá en el norte, ¿verdad?, pura cosas que no nos dan nada de nutrientes, y por ahí nos dijo una amiga, en cada platito procura tener algo verde, aunque sea una hoja verde, de lo que tú quieras, ¿sí?, pero una hojita verde en cada platito de lo que tú comas, así que ya sabrá usted, desde un paseíto por ahí, al supermercado, y checar a ver qué hojas verdes hay, para poder yo consumir, y estar un poco, pues más atento también en mis pensamientos, porque la mente y las emociones van de acuerdo también con la nutrición, la mayoría de la gente que está muy enojada, muy atorada con algo y no puede salir y no puede salir, generalmente está totalmente desnutrida, le están faltando algunas cosas, y luego aparte, olvidan, bueno, la mente, la memoria ya se olvidó, y ya nos han dicho aquí, Noé como nutriólogo, el fósforo, el zinc, es muy importante también para la memoria, etcétera, etcétera, incluso, pues tantas historias por ahí, que qué bonito, son historias a veces medio románticas, ¿verdad?, a veces hay niñas que están en la transición de dejando de ser niñas para ser mujeres adultas o mujeres mayores de edad, pero les cuesta, y también eso implica un cambio de emociones, un cambio hormonal, y pues ellas quisieran seguir siendo niñas, pero esa es una transición, pero bueno, para eso están los psicólogos y las psicólogas, para que las acompañen en esta transición maravillosa, donde también se ven afectadas los pensamientos, se ven, claro, ¿te imaginas? El pensamiento de ser niña a ser mujer, de ser niño a ser adulto, pues claro que implica madurez y también entender, yo creo que también para los adultos que estamos viviendo y conviviendo con esta edad, búrlate menos, acompaña más, escucha más, observa más y juzga menos, yo creo que eso es lo importante, que los chicos y las chicas se sientan amados, respetados y sobre todo contenidos, que todo lo que tú me cuentes, aunque sea medio divertido o sorprendente, yo te escucho con respeto y con confianza, ok, yo creo que esas son las actitudes, pero bueno, ya ahorita nuestra amiga Angélica Olivia Martínez, ya está aquí con nosotros y ahorita entra aquí en escena para que nos vaya platicando de estas cinco heces en nuestra mente, cómo las podemos aplicar y sobre todo en qué me van a ayudar, muchas personas que están en las maquiladoras y por ahí en las empresas van a decir, ay, nosotros trabajamos esa técnica, ese método, pues ahorita lo vamos a aplicar, pero para la mente, porque aquí es donde empieza el cascabeleo, si sano, si no sano, si tengo un buen futuro, si el futuro lo veo muy oscuro o veo pura incertidumbre o solamente veo un caos en mi vida, pues ¿dónde andas? ¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás leyendo? Sobre todo, ¿qué autores sigues? Procura enamorarte de la obra de algún autor, un buen autor, pueden ser psicólogos, filósofos, historiadores, analistas, ingenieros, cineastas, literatos, dramaturgos, o sea, enamórate de la historia de alguien y síguela, síguela, porque también nos pueden inspirar, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. INE nos une. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en cidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Piedras Negras se ilumina con luz propia. Sin contratos, sin concesiones y sin deudas, lograremos en septiembre una ciudad iluminada con luz LED, ahorrando medio millón de pesos mensual en el gasto de energía eléctrica. Así cumplimos con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Si super preciazos quieres, venir a Merco debes. Huevo Blanco Mi Marca tapa con 30 piezas a $46.99. Limón agrio a $23.99 el kilo. Tú eliges elote blanco pieza o cilantro manojo a $3.99 cada uno. Y pierna de cerdo con hueso a $54.50 el kilo. Vigencia al 30 de septiembre. Por eso, no te preocupes. Y ven a Merco. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes. Visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros, en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y pues le damos la bienvenida a Angélica Olivia Martínez. Hola, ¿qué tal? Oye, Angélica, de verdad, me da muchísimo gusto recibirte hoy y sobre todo lo que nos vas a compartir. El tema, yo sé que tú eres la experta en estos temas, ¿verdad? Pero qué padre cuando dije, wow, vamos a aplicar, ¿cómo se aplican las cinco S's pero en la mente? Así es. A ver, explícanos un poco para la gente que no conocemos estas técnicas. Bueno, lo primero yo creo que es importante que todos sepamos que son las cinco S's, ¿verdad? Tú decías ahorita, las personas que están en las maquiladoras, que están en las empresas, pues es un término muy común ya para ellos porque esto viene desde, es una cultura japonesa, es una metodología japonesa que inició en los años 60 la empresa Toyota. Sí, son los que iniciaron que en cuestión de calidad y de cosas de este tipo en las empresas, en la industria más bien, pues han sido pioneras y han sido quienes nos han dado, pues, buenas prácticas, vamos a decirlo así. Entonces, la metodología de las cinco S's aplica y es el nombre porque todas las palabras, las cinco palabras, inician con la letra S. En japonés, si ustedes quieren, ¿verdad? Sí. Digo, pero al final de cuentas todas son con cinco S's y lo importante de esto es que esas cinco S's es para mantener las condiciones de organización, orden y limpieza dentro del ambiente laboral. Muy bien. Sí, de tal suerte que esto permita que se logre la productividad y la eficiencia de la organización, porque si yo tengo mis cosas ordenadas, tengo mi área limpia de trabajo, tengo también las cosas que uso más frecuentemente cerca de mí y todo está clasificado, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer más productivo? ¿Verdad? Voy a ser más productivo y eso me permite, entonces, crear un ambiente sano donde va a haber menos problemas de inseguridad, es decir, los niveles de seguridad se van a elevar. Fíjate, qué interesante porque luego, pues a veces andamos muy desordenados y sobre todo cuando uno tiene su propia, no sé, su propia oficina, su propio taller o su propia casa, pues tenemos, a lo mejor podemos tener todo revuelto, sabemos en dónde están las cosas, pero que no entre otra persona porque no va a encontrar nada. Sí, como decimos, dentro de mi desorden yo sé dónde está, abajo en la tercer carpeta voy a encontrar este papel. Sin embargo, lo que tú sabes es que los japoneses son personas muy disciplinadas y entonces dicen, si tú tienes, y lo sabemos todos, ¿verdad? Que donde hay un lugar con orden, un lugar organizado con orden, pues hasta dan ganas de llegar, el ambiente es más agradable, nos sentimos nosotros como personas mejor, porque no tengo que andar adivinando, porque no pierdo el tiempo en andar buscando, Pedro, simple y sencillamente. Sí, verdad, yo lo digo y lo comento como una anécdota personal, de repente llego y dejo las llaves donde sea, y luego quiero salir, y las llaves, ¿dónde dejan las llaves? Cuando a un costado de la puerta de mi casa, que es la de ustedes, pues está ahí, ¿dónde poner las llaves? Entonces ya dije, Angélica, disciplínate mujer, disciplínate. Entonces ahora entro y pongo las llaves en su lugar. Y ya sabes. Y pues entonces ya no hay problema, ya no tienes que andar buscando. Ese es el control y orden. Así es. Y esta metodología es algo que nos hace y nos enseñó dentro de las empresas a poder llevar a cabo y crear un ambiente laboral más sano, con mayor organización. Sin embargo, pues como yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Y se los digo siempre a donde quiera que estoy y a donde quiera que voy, todas las herramientas, todas las metodologías, todas las técnicas que las organizaciones nos enseñan, también funcionan en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros como seres humanos somos muy dados a que, no, eso es de la empresa, esto es del negocio, pero esto es mi vida, ¿sí? Entonces, como que separamos, cuando lo importante es, ¿por qué no integrar todo aquello que sabes que hace bien y que ya lo estás viviendo? Entonces, lo integro a mi vida personal y pues qué mejor poder brillar, como es una de las partes que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? A una de las partes de las 5 S, es por qué no seguir brillando y brillar cada vez mejor. Ahora, qué interesante para las personas que nos están escuchando a través de la radio 96.7 FM, también las personas que nos escuchan a través de Facebook, a muchos están en empresas, están ahí a través de sus celulares y siguen trabajando, ¿verdad? Yo creo que eso también sería muy interesante, porque luego también hay resistencia. Es decir, ay, pues si yo siempre he vivido en un mundo todo revuelto, ¿sí? Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Me voy por una pared? ¿Me voy por un departamento? ¿Me voy por una mesa? ¿Por dónde empiezo? Pues como siempre decimos, Pedro, hay que empezar por lo que está más cercano, si donde yo tengo campo de influencia, ¿verdad? Porque a veces queremos... Donde usted pasa más tiempo. Exacto. Si es una ama de casa, pues a lo mejor por la cocina. Por la cocina, que es donde más pasas el tiempo, ¿no? Si eres el hijo, la familia, ¿verdad? Pues tienes tu habitación, y ahora más, ahorita con eso de las clases virtuales, quien todavía siguen ahí, pues entonces qué padre que puedas tener un ordenado limpio, que huela rico, ¿verdad? Porque hasta eso te permite sentirte mejor. Entonces, para eso es esta metodología de las cinco S. Y por ahí empezamos. Y por ahí empezamos. Ok, entonces ya sabemos, una de las cosas, yo por ahí conocí a una persona que dijo, mira, en esta pandemia, parece que va para largo, ahorita ya vamos a cumplir casi dos años, decían, me voy a dedicar nomás a toda esta pared, todo lo que vea. No, pues ahí se quedó como cuatro meses, ahí en esa pared estaba un clóset. Ajá. O sea que ahí va a haber espacios que va a requerir más tiempo. Así es, claro. Más orden. Va a requerir, bueno, también depende del número, del grado de desorden que tengas, ¿verdad? Si lo tengo muy desordenado, lógicamente me va a llevar más tiempo. Y las cinco S, pues es lo que nos dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que ir haciendo primeramente? Va a brevemente clasificar, que es uno de los puntos importantes. Entonces, oye, que sí, que no, voy a empezar por eso. Ándale, bueno, pues ahorita nos vas diciendo de cómo van. Pero antes de irnos a un corte, te quiero mencionar que vi un ritual de una mujer, que es oriental también, que ordena en las familias. Y ella se va al centro de la casa y primero agradece a la casa. Le da las gracias porque nos cobija, porque nos protege. Y luego cuando empieza, ella empieza por la ropa, porque trabaja mucho con las amas de casa, y les dice que hay que agradecerle a la ropa por el tiempo que estuvo con nosotros y poderla ya acomodar o desechar. O desechar, así es. Bueno, pues con eso hay que empezar a dar gracias, el rinconcito donde vayamos a empezar. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Piedras Negras se ilumina con luz propia. Con una inversión de 115 millones de pesos, Estado y municipio logramos en dos años, nueve meses, iluminar toda la ciudad con tecnología LED. Así cumplimos con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. En Piedras Negras continuamos trabajando. Entregamos pavimentación de calle General Treviño, desde calle Progreso a avenida Emilio Carranza, en Colonia González. Hoy Piedras Negras cuenta con mejores vialidades seguras e iluminadas. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagaz. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, recuerden que hoy es martes y hay algo muy recomendable. Hoy sabroso y jugoso para todos. Miren nada más, qué hermosas imágenes. La mejor carne, el 100% de engorda. Solo la puedes encontrar en tu centro comercial El Mirador. Somos los únicos distribuidores autorizados en la venta de carnes finas de San Juan. Que no te engañen, así que ponga mucho ojo. Todo lo tiene para la reunión con todos los amigos o la familia. Te lo ofrece El Mirador, siempre muy cerca de ti. Visítanos y no aceptes imitaciones. Miren nada más. Si nada más de ver las imágenes, empiezo a salivar. Pero bueno, ahí están también las verduras, la gente que esté a dieta. También hay unos nopalitos, unas cebollitas. Las cebollitas también se pueden comer ricas. Así, que ya saben, ahí en El Mirador. Y pues bueno, continuamos aquí con nuestra amiga Angélica Olivia Martínez. Pues de las cinco S's. Cómo poder entrar a la mente y ponerle orden. Así es. Fíjate que es bien importante. Si vamos a hablar, antes que nada voy a decir cuáles son, para quien no conoce, ¿verdad? Esas cinco S's. No me voy a decir en japonés porque no sé hablar japonés, ¿verdad? Entonces se van a oír así medio raras. Ok. Digo, porque, por ejemplo, la primera, podríamos decir que es Seiki, que es clasificar, ¿verdad? Pero pues Seiki, así como que el nombre japonés, ese no se oye tan mal. Los demás a lo mejor no me van a salir tan bien. Entonces primero es clasificar. Sí, ese es el primer punto, la primera S. La segunda S es orden. Ok. Sí. La tercera S es limpieza. Esa es la tercera. Entonces clasificación, orden, limpieza. La cuarta es estandarizar o estandarización. Y la quinta, súper importante, que ahí es donde a veces adolecemos, se llama disciplina. Eso. Esa es. Entonces, si empezamos con la primera S, Pedro, que es la de clasificar, yo creo que aquí es donde para todo y no solamente las organizaciones, y por eso lo estamos hablando de manera personal, de forma mental, es donde podemos tener mayor, es el secreto del éxito, podríamos decirlo. Porque clasificar significa eliminar lo innecesario. Ok. Entonces vamos a eliminar lo innecesario. Yo tengo, si en casa una habitación y quiero empezar por ahí, bueno, pues voy a empezar a lo mejor por el closet. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a buscar todas aquellas cosas que ya son innecesarias, que en su tiempo fueron necesarias, pero en este momento ya no son. Muy bien. ¿Sí? Entonces se empieza a clasificar lo innecesario, pero lo más importante, hablando de formas mentales, es qué cosas innecesarias hay en tu vida. Y fíjense, se va a ir duro, pero desde qué personas tóxicas tienes en tu vida. Entonces, elimina esas personas tóxicas de tu vida. O sea. No sigas rodeándote con ellas, no sigas juntándote con ellas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no te contagies de esa negatividad, de esa toxicidad, vamos a decirlo así. Entonces, si yo quiero hacer cinco de esas mentales, al momento de empezar a clasificar, voy a eliminar lo innecesario. Ok. Y les digo, se oye fuerte, pero desde las personas tóxicas. ¿Qué más tenemos que eliminar? Ok. ¿Qué emociones negativas estoy guardando? ¿Para qué me sirve el rencor, el odio, la amargura, el resentimiento? Lo único que está haciendo es dañándome, ya lo hemos hablado y tú lo dices mucho aquí, que las emociones se enferman, ¿verdad? Claro. Y hay gente que se levanta pensando en lo tóxico. Ahorita voy a llegar al trabajo y me voy a ver a esta persona que, híjole, me cae como patada de mula en la panza. Así es. Y ahí está la mula esperando. Y ahí está y llega redoblado, como dicen ahora, ¿no? Llega con más ganas. Pero a veces no es tanto que llegue más fuerte, simplemente es que yo ya lo estoy llamando. Claro. Entonces, ¿qué tengo que eliminar? ¿Qué cosas innecesarias en esta primera S tengo que eliminar mentalmente? Pues esas emociones negativas, esos sentimientos negativos que traigo yo conmigo y que vengo cargando, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Pues si hablamos de emociones, la principal y que cómo nos limita, el miedo. El miedo. El miedo es uno de nuestros limitantes. Entonces, el miedo hasta cierto nivel es normal y es bueno porque me evita algunas situaciones. Pero si ese miedo me está paralizando, pues tengo que quitarme esa atadura, vamos a llamarle así, que se llama miedo. Entonces, ¿qué otra cosa puedo yo, qué otra cosa puede ser innecesaria en mi vida mental? Que en lugar de permitirme volar, me aferra al suelo. Ok. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué posesiones innecesarias tenemos por ahí? ¿Cuántas cosas en ese clóset no están guardadas de hace? Sí, entonces, y cosas también que a veces nada más por el gusto de tenerlas hace tiempo, las tuvimos y que a veces nos aferramos a ellas. ¿Cómo voy a dejar ir esto? Tú decías hace rato con ese ritual tan hermoso. Bueno, agradece en ese momento las, valga la redundancia, los momentos felices que te brindó, la oportunidad que te brindó, el gusto que tuviste, esa satisfacción cuando lo compraste y ahora déjala ir. Ya no es necesaria en tu vida. Bueno, pues vamos a dejarla así, ¿verdad? Ahora hay que dejar ir abrazando la paz, no enojados, porque luego también hay personas, por ejemplo, habrá personas que nos están escuchando ahorita que vivieron duelos. Y hay personas que ahorita están, pues con los objetos, la ropa que dejó la persona que ya no está, dice, bueno, tiene una carga emocional importante. Así es. Bueno, esa, ahí guárdenla, ahí déjenla, por lo pronto. Sí, hasta el momento en que ya sientan que tienen la fortaleza suficiente para dejar ir. Y habrá un tiempo. Así es. Entonces, nuestra primera S que es clasificar, yo les digo que puede ser el secreto del éxito, porque si nosotros quitáramos de nuestra vida todo lo innecesario, y mentalmente hablando, todas esas emociones, todos esos sentimientos negativos. No te desesperas. Oye, imagínate, tienes una oportunidad tremenda. No, te sientes ligerito, ligerito. Exacto, vamos a perder hasta peso. Ay, gracias a Dios. Y vamos a perder hasta peso porque a veces el peso corporal no es nada comparado con ese peso mental, ¿verdad? De eso ya lo hemos visto. Entonces, esa es nuestra primera S. La segunda S es el orden. 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 Cada cosa en su lugar y cada lugar para cada cosa. Ah, qué bonito. Sí, eso es importante. ¿Cómo de esto que ya clasifiqué, ya quité todo lo innecesario, ahora, de lo que veo que sí es necesario, tengo que mantener hasta el día de hoy, ¿cómo lo voy a ordenar? ¿Sí? ¿Qué orden le voy a dar a las cosas? ¿En dónde van a estar? Entonces, oye, pues vamos a lo mejor por poner las cosas que más uso, más pegaditas a mí, empezar a acomodarlas, ¿verdad? ¿Qué cosas de las que tengo son de uso diario? ¿Qué cosas las uso cada 15 días? Una vez al mes, una vez al año, ¿verdad? Y empezamos nosotros a acomodar. Y lo mismo es con nuestras emociones. ¿Qué es lo que sabemos que nos hace bien? Ah, pues todo lo positivo, todo lo lindo, lo bonito. Ah, bueno, entonces, ¿qué me permite? Y hágase la pregunta, ¿qué es lo que a mí me hace sentirme bien? Me hace sentir alegre. De tal suerte que es entonces de lo que voy a estar yo más unido, ¿verdad? Voy a tener más unido. A veces nosotros nos acercamos y tenemos, perdón, personas, cosas que nos hacen falta y que son necesarias en nuestra vida, pero que no siempre los tenemos que estar viendo. Por ejemplo, siempre nos dicen la recomendación, ¿no? Hay que tener un abogado, un contador, un doctor, un sacerdote junto. Bueno, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para sentirnos bien. De esas profesiones, muy probablemente tengamos, nosotros ya contemos en nuestro haber, ¿verdad? Con personas, con profesionales así. Sin embargo, por ejemplo, yo a mi contador, fuera de verla como amiga, porque es una gran amiga, ¿verdad? Como amiga nos podemos ver, pero como contador le digo, nomás te quiero ver una vez al mes. Cuando voy y te entrego facturas, por favor, no quiero estar todos los días pensando en eso. Sí, en que sí tengo que entregar, que ya sé qué día te tengo que entregar y ya sé que ese día te voy a ver como contadora. Como amiga, bienvenida, porque es parte de mis personas vitamina. Sí, entonces, pero como contadora, no, el abogado. Oye, abogado, como profesión, hermosa tu profesión, como amigo, hermosa tu amistad, pero ya no quisiera hacer uso de tu trabajo, ¿verdad? Porque entonces eso implica que ya tenemos algunas cosas que tenemos que arreglar y que si son necesarias, pues hay que entrarle. No, y qué bueno que mencionas, porque ese equipo siempre se necesita. Tenga ahí los teléfonos de todos estos profesionales, porque es parte de la vida. Así es, y que son cosas que tú mismo lo acabas de decir, Pedro, en el transcurso de la vida, pues se van presentando situaciones. La vida, pues sabemos que no todo es positivo, no todo es alegría. Y yo diría que no, no tanto que no sea positivo, porque los problemas, al final de cuentas, si los vemos como una palanca que me impulsa hacia algo, entonces me va a dar un aprendizaje. Es una lección. Y entonces va a ser positivo, ¿verdad? También va a ser positivo. Yo les agregaría ahí en ese equipo, ahora como andamos después de la pandemia, un ingeniero en sistemas y también una costurera. Y un psicólogo. Y un psicólogo. Y un psicólogo ahorita, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra. Yo creo que eso también sería muy agradable, ¿verdad? Porque de verdad, sí, como hay necesidad. Bueno, la pandemia nos removió todo el orden de nuestras rutinas, y pues ahora hay otras necesidades. Sí, porque igual, ¿verdad? Sabemos que la constante de la vida es el cambio. Entonces, las cosas, las formas de hacerse están cambiando. Nosotros mismos vamos cambiando. Lo importante es caminar y cambiar hacia lo positivo. O sea, yo me doy cuenta de cosas que traigo por ahí. Yo decía ahorita, cuando hablábamos de clasificación, bueno, yo me voy a preguntar, ¿qué cosas me hacen daño, verdad? ¿Qué cosas no están ya siendo necesarias en mi vida? Y no aferrarme a ellas. Entonces, ya cambié. Mi forma de ser no es la misma ahorita. A lo mejor mi esencia se mantiene, porque los seres humanos tenemos una esencia, ¿no? Sí. Pero yo ya me di cuenta de cosas que no eran positivas en mi vida. Ya me di cuenta que de nada me sirve ir cargando esos resentimientos, ese pasado que solamente me trae ansiedad. Entonces, tengo que caminar hacia el otro lado. Muy bien. Entonces, ya vamos aprendiendo. Clasificar, orden, ¿qué más? Ok. Entonces, la que sigue se llama limpieza. Ay, por favor. Limpieza. Entonces, ahora sí que, pues vamos a barrer con todo aquello que realmente no nos permite brillar. Sí. Ah, qué bonito. Vamos a brillar. Nosotros como personas tenemos esa oportunidad y tenemos ese recurso interior que nos permite brillar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para brillar? Qué cosas, por eso hablamos de limpieza, ¿verdad? Qué cosas tengo que limpiar de mi persona, de mi entorno inmediato donde yo tengo injerencia, donde sí puedo hacer algo, para poder seguir brillando. Porque habrá momentos en que nuestra luz, pues pudiera verse un poquito opacada, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no podamos volver a brillar, o como el ave fénix, resurgir todavía con una luz más bella, más hermosa, porque ya tenemos algo más que se llama aprendizaje. Claro. Ya aprendimos algo. Qué interesante lo que mencionas, porque eso también puede ser para las personas que nos escuchan, que tienen a lo mejor alguna experiencia de estrés, agotamiento, fatiga, y decir, no hombre, yo empecé con muchas ganas, pero se me acabó la energía. Bueno, pues descanse, descanse, duerma, aliméntase bien, si hay que tomar algunas vitaminas, hay que ir al laboratorio con el médico, vaya, y luego vuelve a resurgir. Exacto, por eso es importante, en esa limpieza, bueno, que voy a depurar de mi cuerpo, vamos a decirlo así, ¿verdad? O malos hábitos. Qué malos hábitos tengo que quitarme, empezando por el ejercicio, hacer ejercicio, ¿verdad? Tener agüita. Yéndonos a la parte positiva, la alimentación, la lectura, como bien decías tú, cómo estoy alimentando mi mente. Oye, y buscar también nuevos amigos. Claro, claro. Es decir, porque hay de los mismos y con los mismos temas, ya nomás los veces, ay, ahí viene la llorona, o ahí viene el llorón, y no, alguien que sea cascabelito. Sí, es que eso es lo que necesitamos, o sea, yo para, o sea, para avivar mi luz, pues necesito personas que también iluminen, que también irradien luz, ¿verdad? Pero también hay grupos que te frenan. Ah, sí. Sí, ya agarra juicio, ya sosiegate, anda nomás para allá y para acá, ¿y cómo sales? Siempre que te hablo nunca me contestas, ¿dónde estás? Pues trabajando. Como decía una amiga, ¿verdad? Oye, hace varios años que no te he visto, pues ¿en dónde te quedaste? Sí, yo sigo, ¿verdad? Así que también hay que poner atención en los grupos y sabemos que también hay familias que apoyan mucho estos cambios y hay que contagiarnos también con esa gente que es dinámica, propositiva, cooperativa, que fluye, como decía alguien ahí, fluye, refluye y confluye. Y confluye, exactamente, ¿verdad? Sí, y es bien importante porque, pues nosotros venimos a esta vida a aprender a ser felices, porque dicen, oye, venimos a ser felices, sí, pero nadie nos mandó con un manual de cómo era la felicidad. Entonces, yo tengo que ir aprendiendo y sí me voy a encontrar con situaciones en mi vida, pero si yo pongo los ojos en ese aprendizaje y adiciono lo que ya aprendí. Ahora, como decimos, ¿no? En estas alturas del partido, pues claro que ya tengo mayor experiencia, sí, ya tengo experiencia, ya tuve un aprendizaje mayor y esto me permite entonces buscar seguir creciendo, seguir brillando, que mi luz no se apague y para eso, pues también me voy a rodear de personas que también irradien luz. Entonces, fíjense, qué bonito eso, porque también podemos encontrar, digo, yo ya no sé si es parte de la madurez, pero cuando ves, por ejemplo, en el Facebook, que dice, mira, los hijos de fulano de tal, los tres ya son ingenieros, mira que andan ahorita de vacaciones allá donde anda Beatriz Guadalajara, que anda allá en Egipto o en Dubái, no sé, que dices tú, o sea, admiras la luz de otros también. No que diga, ay, qué desgraciados, malditos, ¿por qué no me invitaron? No, 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 o sea, no quedarnos en esa parte tóxica, sino al contrario, admirar el éxito del otro también. Exacto, y cuando tú tienes esa certeza, ¿verdad?, de que y ese aprendizaje que ya obtuvimos, entonces nos gusta y nos da gusto y también gozamos de que la otra persona tenga sus logros y tenga sus éxitos, porque para brillar yo no necesito oscurecer a los demás. ¡Ay, eso me gustó! Oye, y aparte, por ejemplo, felicidades a los que andan en Mazatlán llenos de arena, qué rico. Nosotros aquí estamos en la 28, pero con una manguera, pero como quieres agua, yo creo que también podemos celebrar eso. Así que bueno, con esa frase nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. ¿Tu hijo o hija presenta alguna dificultad? Nosotros te ayudamos. Centro de Atención Infantil, colocando la base del éxito en tu hijo. Te ofrecemos terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca, Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Administración 2019-2021. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en Calle Puebla número 833, Colonia Las Fuentes, antes Guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 87879-52024 y 87813-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Piedras Negras se ilumina con luz propia, con la reposición de más de 15 mil luminarias a tecnología LED de la marca Philips, ya garantizadas por 10 años. Así cumplimos con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Si súper preciazos quieres, venir a Mercodeves. Huevo blanco mi marca tapa con 30 piezas a 46.99. Limón agrio 23.99 el kilo. Tú eliges elote blanco pieza o cilantro manojo a 3.99 cada uno y pierna de cerdo con hueso 54.50 el kilo. Vigencia el 30 de septiembre. Por eso, no te preocupes y ven a Mercodeves. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Armonía. Que cambien los demás no depende de ti. ¿Qué cambies tú? Sí. Muchas veces, las personas que viven juntas tienen relaciones muy desgastadas, pues esperan a que el otro cambie su forma de pensar y actuar para que encaje con el suyo. Es hora de hacer algo que sí es posible y más valioso. Decir, aunque no cambie el otro, yo sí voy a cambiar. Porque si nosotros cambiamos, cambia el otro. Si vas a firmar un pagaré, ponte a tuya que todo esté bien. Si dejaste un espacio en blanco, te lo van a rellenar. Si la fecha andas olvidando, más pronto te cobrarán. Pon con letra la cantidad. O te la quieren aplicar. Escribiendo otra cantidad. Cuidado que quieren cobrar de más. Poder Judicial Coahuila te aconseja. Hay mucha gente que se aprovecha. Así que ponte, ponte a trocha. Fuerte Coahuila es. Bueno, pues continuamos aquí en Aversando la Vida. Oiga, aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo organizar y ponerle... Cómo clasificar primero los pensamientos. Los que funcionan y los que no nos han funcionado. O ya definitivamente hay que desecharlos. Poner orden, ¿sí? Y aparte la limpieza. En eso vamos. Así es. Entonces, vamos a la limpieza. Acuérdense que hay que brillar todos. Llegamos aquí con esa estrella, con esa iluminación. Entonces, lo que nos toca ahora es mantenerla. Y para eso, pues ya vimos las dos heces anteriores, ¿verdad? Que nos permiten tener esa limpieza. Y buscar qué cosas me están ayudando a brillar, ¿verdad? Entonces, ¿qué me hace falta? Es otra pregunta que pudiéramos hacernos. ¿Qué me hace falta para poder brillar? Para dar mayor luz. Entonces, bueno, pues a lo mejor me hace falta un poquito de meditación, me hace falta un poquito del orden, ¿verdad? Para de quitar aquellas, algunas emociones que todavía no se acomodan del todo. Entonces, tenemos que trabajar en ello. Y luego viene la cuarta S, ¿verdad? Muy bien. La cuarta S se llama estandarización, estandarizar. En este caso, cuando lo vemos de manera mental, estandarizar es establecer metas. Es establecer mis metas. Y por favor, estamos diciendo que somos personas iluminadas, personas que irradian luz. Entonces, yo tengo que buscar establecer metas, pero jamás aceptar aquellas que están por debajo de mí misma. Sí, entonces, tengo que buscar metas superiores, metas que me mantengan y que a la vez me ayuden a seguir brillando, a seguir creciendo. Como diría el amigo, más mejor. Más mejor. Acuérdense que es mucho mejor, es más mejor. Muy bien. Digo, entonces, nunca aceptar nada que no sea lo que usted merece y que lo impulse, que nos impulse hacia arriba, a seguir creciendo. Y para eso también, Pedro, es importante establecer límites. ¿Verdad? Establecer límites, tener bien claro qué cosas no son aceptables para mi persona, para ese propósito de vida que yo tengo. Muy bien. ¿Cuáles son esas metas? Y entonces, llegan cosas a mi vida o llegan personas a mi vida que en lugar de sumar, quieren restar. Pues yo pongo mi límite, digo, ¿sabes qué? Pinto mi raya, como decimos, ¿verdad? Pinto mi raya y aquí, ¿sabes qué? En este punto, no. No, ¿por qué? Porque no está a la altura de mi persona. Y se oye a lo mejor un poco egocéntrico, pero no es así. ¿No es poner límites? Es poner límites y tener claridad de lo que yo quiero. Eso es bien importante. Entonces, esa cuarta S es estandarizar. Muy bien. ¿Verdad? Y luego viene la quinta, que les digo que ahí a veces es donde adolecemos un poquito, o un bastantito nosotros, cultura latina, mexicana. Ajá. Se llama disciplina. ¡Ay, Dios! ¿Qué será eso? ¿Qué será eso de la disciplina, verdad? Un caldito de disciplina. Entonces, si yo ya hice las primeras cuatro S, ¿verdad? Entonces, me toca mantener, esa es la disciplina, mantener esos hábitos, porque debo de hacerlo un hábito, no es hacerlo una vez y pues ahí luego regreso, ¿verdad? Ahora, como decía uno, si dejar de fumar es bien fácil. Ajá. En este año van seis veces que lo dejo. Entonces, no he dejado de fumar, ¿verdad? Y ahí es donde entra la disciplina, formar hábitos positivos que me permitan mantener. Entonces, esta quinta S es, ¿cómo lo voy a hacer para mantener esas cuatro veces anteriores y poder fortalecer esos hábitos que yo estoy viendo? Y por favor, hagan un análisis, hagan un stop y hagan un alto y vean qué cosa les ha ayudado tener las cosas en orden, quitarse todas esas emociones, todas esas, no estar con personas negativas y eso nos va a motivar para poder seguir adelante. Claro, claro. Porque como, y más cuando ya estamos adultos, que somos personas adultas, si yo no le encuentro un significado, si yo no le encuentro en qué esté aportando esto que estoy haciendo a mi vida, tiendo a dejarlo. Por supuesto. Fíjate, aquí te manda saludos Mimi Huerta. Ay, gracias. Buenos días, una vez más, gracias por sus temas. Muy interesante e innovador y también Claudia Cervantes nos está viendo. Yo creo que también eso es muy interesante. Fíjate, hoy, yo no sabía, pero estaba viendo hoy, ya ves que los santorales y los festejos. Hoy es día de las directoras escolares y de los directores. Ah, ok, pues felicidades. Así que maestros, maestras, ya saben, clasificar, ordenar, limpieza, estandarizar y disciplinar. Yo creo que muchas de las maestras ya lo hacen, ¿verdad? Sí. Pero hay que mantenerlo, porque tenemos que formar nuevos hábitos. Ahorita hablabas tú de hábitos saludables. Yo creo que los hábitos saludables caben en todas las áreas de nuestra vida, tanto en la mente, en las emociones, en las finanzas. Porque también, a ver si luego platicamos de finanzas. Ay, sí. Oye, pues a lo mejor alguna amiga, algún amigo contador, ¿verdad? Que nos acompañe contigo. Que nos acompañe. Que nos hable sobre cómo ahorrar, cómo invertir. Porque luego también eso es parte, no tenemos esa cultura de ahorro. Se acabaron los marranitos aquellos de alcancía y tenemos que volver a recuperar esos marranitos, ¿verdad? De a peso, de a diez pesos, de a veinte pesos. No sé, en la escuela, ¿a ti te tocó a la escuela ahorrar? Sí, las tarjetitas. Bueno, las tarjetitas. Y ahorita pues ya nadie ahorra, todos nos invitan a gastar, a invertir. Pero ¿y el ahorro? ¿Dónde quedó el famoso ahorro? Bueno, pues con esa pregunta nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. La Secretaría de la Defensa Nacional rinde homenaje a su historia y valores. En la exposición Fotografía Militar, 200 años de lealtad. Ven y disfruta de esta exposición en el Museo de la Frontera Norte, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, hasta el 30 de septiembre. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz, te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Superchannel 12, el canal de las noticias. Nooderm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. CIMAS. Juntos mejoramos. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, verdaderamente yo creo que sí es necesario tener estos temas frescos. A lo mejor para las empresas ya tienen mucho tiempo, ¿verdad? Pero para nosotros en las familias decir, wow, qué interesante poder hablar de cómo clasificar mi mente. Incluso a lo mejor hay mamás que tienen sus postis en el refrigerador o su pizarrón. No sé, digo, algunas personas funcionamos así, ¿verdad? Tenemos el orden, la limpieza. Cada quien tiene sus prácticas. Pero esta es una manera más fresca, más ordenada, más rápida y sobre todo comprobado. Así es. Sí, es un método comprobado. Les digo, esto es desde los años 60. Ya saben que nosotros, acá los latinos empezamos después, ¿verdad? Pero no importa cuándo inicie. Lo importante es iniciar, dar el primer paso. Claro, claro, claro. Y esa es una de las cosas importantes en la vida y que estas cinco S nos ayudan también, ¿verdad? Haciéndolas de manera mental. No solamente con las cosas, sino también con las emociones, con los sentimientos. Y para ello volvemos a uno de los puntos que siempre hemos hablado, Pedro, como algo importante es tu propósito de vida. Claro. ¿Cuál es tu propósito de vida? Para que ahí establezcas tus metas y entonces empiezas a ver qué cosas son necesarias y qué personas, qué tipo de personas son necesarias. Ya hemos hablado de las personas vitamina, entonces traten de localizar más personas vitamina. Espero que después de ese tema ya ahorita se hayan dado cuenta cuántos tenemos en familia, dónde están más cercanos, para que nos podamos contagiar. Claro. ¿Verdad? De ese entusiasmo, de esa alegría, de ese positivismo. Porque a lo mejor dices que no es tan alegre, pero siempre es bien positiva o bien positivo. Bueno, esto es suficiente. No, y aparte también habrá gente que es muy alegre y habrá días en que no anda muy alegre. Claro. Sí, o gente que es muy positiva y que de repente anda unos dos, tres días no muy positiva. O sea, que también los seres humanos somos vulnerables. Podemos andar un día jajaja, jijiji y otro día en pausa, en modo avión. En modo avión, ¿verdad? Ponle el modo avión. Sí, porque sabemos que las circunstancias de la vida cambian y el ser humano somos de acuerdo a circunstancias y situación. Y ahí es donde empieza nuestra emoción y nuestro pensamiento. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay metodologías. Les digo, esta viene de la industria. Pero qué padre que la podemos acoplar a nosotros y hacer una ecología emocional. Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Una ecología, una limpieza de todo aquello que me daña, porque realmente es lo que me daña. Y que a lo mejor no me había dado cuenta, perdón, porque no me había puesto a analizar. Entonces, por eso es tocar estos pequeños puntos, ¿verdad? Que como lo digo, a lo mejor es fácil y se dicen fácil, pero ya mantenerlas. Porque a veces lo hacemos una vez. Vamos a mantenerlo y vamos a seguir haciéndolo para que podamos tener siempre esa oportunidad de estar brillando cada vez más. Por supuesto. Fíjate qué interesantes son todo este tipo de conceptos, porque son culturas, que las tenemos que hacer costumbres, tradiciones, habilidades y desarrollarlas con hábitos cada 24 horas, todos los días, todos los días. Porque también ahorita mencionaste, por ejemplo, buscar personas vitamina. Aquellas personas que irradian energía, benevolencia, amabilidad, cortesía. E incluso hay personas que se nos acercan y no hablan. Pero el hecho de estar cerca de nosotros nos dan mucha seguridad, mucha confianza, nos dan mucha paz. Y también piensa en tú, para quién eres la persona vitamina. Mucha gente, tú te das cuenta cuando llegas a un lugar y dices, ¡ay, qué gusto, me da verte! Quería saber de ti, vente, quédate aquí un rato. Es que tengo mucha prisa. No, hombre, cinco minutitos, vente. Es que me gusta escucharte. Eso es ser vitamina. Así es. Como también a veces tenemos la antítesis. La persona que es tóxica, ¿sí? Que dice, ¡híjole, ahí viene este, ¿verdad? Y cuando nosotros también somos los tóxicos para otros, ¿sí? Porque a veces, tú te das cuenta cuando llegas de visita, pues no te ofrecen ni que te sientes, ni que pases, ni te ofrecen agua. Pues como que no estás siendo bien recibido. Así que de ese cuenta y sufre menos. Yo creo que eso es lo valioso también. Nosotros también, inconscientemente, ¿verdad? Podemos estar siendo el reflejo de algo que a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Así es. Como dice ahí, México, no somos monedita de oro. De oro para caerle bien a todos. Pero también a veces es importante, como dices tú, nos damos cuenta que en ese momento no somos bien recibidos. Pero también en ocasiones hay que hacer un alto y hacer una autocrítica, ¿sí? Y nosotros mismos. Un feedback. Un feedback, decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? A lo mejor hay algo en mí que no estoy proyectando de manera positiva y no me he dado cuenta. Entonces, se vale hacer esos análisis para poder nosotros enmendar o encaminar, ¿verdad? Este, nuestra vida, de tal suerte que realmente podamos vivirla con ese amor, con ese cariño, con esa alegría. Claro, esto quiere decir, como decimos en mexicano doméstico, que si inconscientemente o sin querer, queriendo, la regué, cometí un error, se vale pedir disculpas. Gracias. Sí, porque también hay gente que dice, no, yo así soy y ni modo. No, 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 bájale a la arrogancia dos rayitas. A veces nosotros podemos causar alguna incomodidad a una persona y decir, bueno, oye, discúlpame, no me había dado cuenta y pues lo siento. Ok, eso te hace ser más grande, ¿sí? No te hace sentir menos, al contrario, el pedir disculpas, el agradecer también y también decir, bueno, pues, a lo mejor aquí no soy bienvenido. Pues, muchísimas gracias y retírese. Así es, ¿verdad? Sí, porque hay que recordar. No nos han echado. No nos han echado, ¿verdad? Hay que recordar que vivir eso es obligatorio, pero gozar o sufrir es opcional y eso lo vamos a decir nosotros, a decidir nosotros. Bueno, pues, se les agradece mucho su preferencia y pues sigue la gente aquí mandando saludos. Saludos, Angélica, si hay alguna persona, mira, aquí está, Sara María Acuña de Nutrición, dice, es excelente tema, después de organizar el caos, se siente mucho la paz. Así es. Bueno, ¿en dónde te pueden localizar? Si hay alguna persona por ahí que dice, oiga, este, yo tengo aquí a cinco señores que palotean tortillas de harina, tan ricas, o algunas hacen frijoles, para que nos venga a contar cómo nos, porque ya andamos con el palote dándonos. Sí, claro, con todo gusto, me pueden localizar en mi número de teléfono que es el 878-789-5627 y pues a través de Facebook, ¿verdad? Es Angélica Martínez, tal cual, ahí estamos a sus órdenes, con todo gusto. Claro, y de verdad, porque luego nos hablan por ahí, nos invitan, por ahí hay un restaurante, no te voy a decir cuál, porque no ha pagado aquí la promoción esta, pero hacen un mole, bien rico, no me han hablado, eh, de seguro por ahí deben estar haciendo el mole, háblenme, porque si no me voy con las carmelitas descalzas ya el martes. El domingo, el domingo, nos vamos allá con las carmelitas descalzas, pero pues bueno, porque va a haber fiesta, es día de Santa Teresita de Niño Jesús, Santa Teresita de Ávila, así que preparen sus ollas y todo, las que, mmm, que rico, primero a rezar, la misa y luego sí a comer, porque luego andan comiendo y ya se les olvidó la misa. Bueno, les agradecemos, este, pues su preferencia y gracias a ti. No, al contrario. Por todo lo que nos vienes a irradiar aquí de información y también de luz, así que esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida, cuídense mucho, nos vemos mañana, bye, bye. Abrazando la Vida Desde tiempos ancestrales, la naturaleza nos ha ofrecido alimentos que por generaciones han sido parte de la gastronomía cotidiana de muchas comunidades. Nos adentramos en la zona boscosa del municipio de Ocuilan, en el...